Se llevó a cabo la segunda reunión de Comité Técnico Consultivo de Vinculación del SECATI número 39 con la intención de crear firmas de colaboración con empresas e instituciones y con ello hacer un análisis de mercado para la propuesta de nuevas especialidades. Dentro del plan de trabajo se plantea la oferta educativa para la realización de acuerdos con empresas, cursos a sus necesidades y especialidades a la alta y a la baja, una bolsa de trabajo, prácticas complementarias, visitas de expertos para asegurar un buen desempeño en el mercado laboral y finalmente estancias docentes en el que las empresas reciban a los docentes para la actualización de un tema en particular. Asimismo, Francia Aida Navarro Ruiz, directora de SECATI número 39, detalló que uno de los principales objetivos es buscar la viabilidad de las especialidades en la actividad económica de nuestro estado. Esperamos que ustedes conozcan las condiciones con las cuales el Comité Técnico Constitucional y Constitucional tiene estas cuatro comisiones, que es análisis de mercado, hacer y buscar la viabilidad de las especialidades en la actividad económica de nuestro estado, que todos los cursos que se ofertan en SECATI sean afines a lo que está esperando el sector productivo. Si no, este comité, junto con todos los presentes, tiene la facultad para decir que estos cursos ya no son viables a nuestras necesidades, pero también tendrán por medio de que hacer este análisis de mercado una propuesta de nuevas especialidades. Del mismo modo, definió las cuatro comisiones de la fase de desarrollo, entre ellas, análisis de mercado, visitas de expertos, visitas de estudiantes y una bolsa de trabajo, lo que permitirá que los egresados de SECATI número 39 puedan ocupar una vacante. En ese sentido, Navarro Ruiz enfatizó que será de suma importancia activar la bolsa de trabajo para un puesto específico de mayor demanda para los egresados. Promover y activar la bolsa de trabajo interna. Aquí lo que necesitamos es promover la inclusión laboral entre nuestros estudiantes, que el sector productivo conozca, la formación que se le da aquí a nuestros estudiantes. El capacitar también a futuro con un puesto específico de mayor demanda. ¿Qué es lo que pretendemos con la bolsa de trabajo? Pues presentar en la cartera de alumnos y egresados como solicitantes a todas las vacantes propuestas por el sector productivo. Finalmente, anunció que, con la colaboración de SECATI 108 en México, se implementará el programa Fortalecimiento Empresarial en el que todo el sector productivo podrá capacitar a su personal mediante firmas de acuerdo de colaboración para pactar un compromiso de oferta por parte del SECATI número 39 y del mismo modo lo que la empresa aportaría a los centros de capacitación. Con este programa Fortalecimiento Empresarial se otorgará a las empresas, según el tamaño o número de trabajadores, el 10% en apoyo a la capacitación. Con imágenes de Rosy Díaz, para CPS Noticias, Edith Velázquez.